Gracias licenciada Mariela Arteaga y compañeros en los videos principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Continuamos de fiesta en el municipio de La Esperanza de Intibucá, ya que este departamento cumple 134 años de creación y también está la doceava feria artesanal de la Ruta Lenca, con las cámaras de Ángel Chavarría. En este momento está caendo una leve llovizna en el municipio de La Esperanza de Intibucá, pero aquí tenemos las artesanas que elaboran las artesanías de barro a blanco. ¿Cuáles son los precios y cuáles son los productos que ustedes elaboran? 180 las paneras, las máscaras son de 60, de 100, de 150, de 75, de 80 y las colleras rosarios son de 100 lempiras y hay de 50 y así de todos los precios. ¿Y este día cómo ha estado la venta? Este día ha estado, los tres días ha estado bien en la venta porque se ha vendido bastante, donde vendemos bastantes armadillos, bastantes tortugas, máscaras, anonas, vasijas, de todo lo que tenemos, todo vendemos. Entonces ha estado buena todos estos tres días. ¿Y de qué lugar vienen ustedes? Venimos de la comunidad de Cofradía y Amaranguila. Cofradía y Amaranguila. Cofradía y Amaranguila. De ahí venimos por la invitación que nos hacen los demás organizadores de las ferias artesanales. Excelente, excelente llovizna que está cayendo. Si las cámaras de Ángel Chavarría me ayudan a hacer un paneo donde está el Parque López de la Esperanza. Está cayendo una leve llovizna en este momento, pero asimismo, asimismo me encuentro con una de las representantes de la organización. Ellas elaboran el tejido lenca. Vamos a ver si las cámaras de Ángel Chavarría me ayudan por acá. Ellos elaboran el tejido lenca. ¿Qué precios tiene? Este vale 100 lempiras, esta chavarría. ¿Esto puede servir para el frío? Sí, para el frío. Tenemos bufanda. ¿Esto es bufanda? Sí, es una bufanda. Ahorita que está cayendo una buena tormenta aquí en la Esperanza de Intibucá, queda una buena bufanda. Este es un camino de mesa. ¿Sería como un centro de mesa también? Sí, un centro de mesa también. ¿Cuáles son los precios? Este vale 150, las bufandas a 100, las mañaneras a 200, los chales a 200 y los mantelitos a 40 lempiras. ¿40 lempiras son las que usted usa? Sí, las que yo uso. Y mire, este trabajo, somos las mujeres lencas, nunca lo dejaremos de perder. Nosotros moriremos, pero nuestros hijos, nuestros nietos quedarán con el trabajo lenca. ¿Esta será la herencia que ustedes les van a dar? Esta es la herencia que les dejamos a nuestros hijos de la comunidad del cacao Intibucá. Excelente. Sí. Excelente. Ellos son los que elaboran los tejidos lencas en la aldea del cacao, municipio de Intibucá. Me acompaña una de las organizadoras de un evento importante que se va a llevar a cabo esta noche. Háblenos un poco más sobre el evento. Bueno, mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Hoy vamos a tener aquí en el Parque Central de la Esperanza el lanzamiento de la campaña Lencas que Inspiran. Lencas que Inspiran es una campaña del programa Conjunto Ruta Lenca, que viene del programa de las Naciones Unidas y del Fondo de Desarrollo Sostenible con fondos del gobierno de España. Ellos han estado en un proceso de tres años de apoyar artesanos y apoyar emprendimientos culturales. Hoy vamos a hacer el lanzamiento de una campaña que habla de revitalizar y revalorizar esta cultura lenca, que es una cultura viva. Los lencas quieren verse como una cultura que está en constante desarrollo, orgullosos de sus valores, orgullosos de sus tradiciones, pero que también son capaces de acoplarse a este mundo moderno. Entonces, en la campaña de hoy vamos a hablar acerca de esos valores de la cultura lenca. Excelente. ¿Y con qué vamos a terminar esta noche? Bueno, después del lanzamiento, que es a las 7 de la noche, todos están invitados. A las 9 vamos a tener un concierto con nuestro artista nacional polacha. Excelente. Amigos, todavía hay oportunidad de que usted se venga a la fresca ciudad de la Esperanza de Intibucá. Si las cámaras de Ángel Chavarría me acompañan, está cayendo una buena tormenta en esta ciudad, gemela de la Esperanza de Intibucá, que nos identifica por este gran clima frío. Compañeros, licenciada María Larteaga, retorno a los estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital.